¿Habrá una luz al final del túnel después de todo esto, de la pandemia? Vaya a saber cómo seguirá la vida después de todo esto, del virus, de lo que dejó y de lo que va a dejar esta terrible pandemia que nos está tocando vivir a todos. A todos nos está tocando, a todos nos pegó el bolsillo económicamente, nos pegó tanto educacional por el tema de los chicos que van a estudiar, los profesores que no pueden dar clases, a muchas, como también a muchas cosas ¿no? que les tocó muy mal el COVID. La pandemia esta se ha llevado muy mucha gente. Mucha gente, y bueno, espero que Dios los guarde, descansen en paz, y bueno, es triste hablar de esto, de la gente que fallece por todo esto, tenga la pandemia, pero es la realidad que nos está tocando vivir a todos, perder un familiar, perder un amigo o un conocido ¿no? Y no poder despedirse por todo esto de la pandemia, por los nuevos protocolos, y todo lo que estamos viviendo es feo. No es lindo estar acostado en una cama postrada por veinte, quince, o la cantidad de días equis que sean que nos toque este virus, y que hay personas que no salvan, hay personas que la luchan y que salen al frente ¿no? Disculpen si me pongo medio sentimental, pero bueno, me pongo en el lugar de las personas que están ahí mal, me pongo en el lugar de los médicos, que están batallando día a día todo esto ¿no? Están batallando todo esto, todos los días, a lo mejor están meses sin ver a sus hijos, o tal vez a sus padres, pero todo esto algún día va a acabar, y bueno, vamos a estar muy, muy agradecidos con el personal de seguridad, de salud, y con todo el personal que está al frente de toda esta pandemia, que está luchando día a día, con todas las personas también que están luchando a la día a día, para seguir viviendo, para seguir cumpliendo sus sueños, para seguir cumpliendo sus metas, espero que reflexionen un poquito, y piensen en todo esto que está sucediendo, tomen conciencia y se cuiden con el barbijo. Esto fue MyMotoLong, y disculpen mi breve opinión sobre, sobre esto que estamos pasando. ¡Suscríbete al canal!